Ay, la luz Ay, no Veo la luz y quema Veo la luz y quema No me gusta ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Y qué es esto que tengo aquí? ¿Qué es esto que tengo aquí? ¡Ajale! ¡Me pegan! ¿Y dónde están mis pantalones? ¿Dónde carambas están mis pantalones? ¿Qué es esto que tengo aquí? ¡Explícame, Dodo! ¿Dónde están? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Aquí en la orilla de la playa A ver, yo también estoy en la orilla de la playa Pero la neta, no sé No sé exactamente en qué punto Nos subimos para arriba Nos subimos para arriba Nos bajamos para abajo ¡Ah, sí! Ya vi a alguien ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, ya los vi a los dos! ¡Ya los vi a los dos! Muy bien, muy bien ¿Qué onda, señores? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean a un nuevo video En el canal El día de hoy Estamos ¡Ah, vienen los hilos! El día de hoy estamos ¡Ah, caray! Estamos en el primer episodio De ARK Esta serie que ya les tenía prometida Desde que comenzó El año 2018 No manches, nos van a torcer Suénenselos ¡Me quebraron los brazos! ¡Se durmió! ¡Este se durmió! ¡Este se durmió! ¡Denle a ese! ¡Denle a ese! ¡Ah, ya se torcieron a alguien! ¡Me maté! ¡Estoy herido! ¡Denle, denle, 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 denle! ¡Denle, denle! ¡Y dice que me suicidé! ¡Sí, apuñetazos! ¡Me suicidaste apuñetados, ¿no? A ver, ya ¡Ya! ¡Basta! ¡Este se muere! ¡Alguien más se murió! ¡Me maté! ¡Oh, lo maté! ¿Mataste al Dilo? Creo que sí Y apareció otra vez Yo estoy matando a este Ya, lo maté ¡Uy! ¡Sumido de nivel! ¡Qué bárbaros! ¡Ah, no me haces! ¿Qué? ¿Qué pasó? Salí y me volvieron a matar Yo me estoy muriendo, ¿eh? Yo también me estoy muriendo No crean Exceder al inventario A ver qué le robamos a Omega No, pues no traía nada Ahora sí ¿Qué onda, señores? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean al primer episodio De Ark Survival y Volv La serie que ya les teníamos prometida Desde que comenzó el 2018 Estoy aquí con Este mono que está tirado Que es Omega Y este mono que está tirado Acá que es Debrae ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? ¿Cómo bien? Este mismo video Pero obviamente en la perspectiva Si quieren ver el video En la perspectiva de Omega Y de Debrae Porque no vamos a estar haciendo Las mismas cosas Si quieren ver dónde andan ellos Que de hecho ya veo un encuerado allá Caminando Estoy oyendo de muchos dinosaurios Les voy a dejar sus canales Aquí abajo en la descripción Para que se vayan a dar una vuelta Por sus canales Y puedan ver el video Puedan ver el episodio Cada episodio Cada episodio de esta serie La van a poder ver Desde diferentes ángulos Desde diferentes perspectivas Y un montón de cosas diferentes Que nos van a estar pasando A cada uno de nosotros Así que No se lo vayan a perder Voy a ponerme aquí fortaleza Porque si siguen saliendo Odilos Creo que es lo que voy a ocupar Me voy a activar Esto Y yo creo que esto Ahorita por lo pronto La hoguera La hoguera Chinmarine Me acaban de robar todo Me acaban de robar todo De volada Pónganse a juntarse sus cosas O sea Sus herramientas Y todo eso Con sus cosas Me refiero a sus herramientas No vayan a malentender Sus herramientas No vayan a desaparecer Sí, sí, sí A ver Híjole Ya hasta me da miedo Pegarle al árbol Porque con eso Fui el único Que no se murió Alcancé a sobrevivir Por nada Eh, dame madera Cuchinada Me cansé de caminar Le estoy pegando esta cosa Pero no me da madera ¿Eso es normal? No No, no es normal Ahí está Ya me dio madera Bien No, me están haciendo un montón Como los cholos No, háganse No, otra vez Me mataron Oye, ¿por qué no me aparece No me aparece la notificación De que se murieron? ¿Por qué? A ver Vamos a ponernos un poquito de vida Es que acuérdate que no somos de la misma tribu Tenemos que ser parte de la misma tribu Oh, oye, sí es cierto Eso es importante Oye, este dilo sigue despierto Este dilo sigue despierto No manchen No manchen, no manchen No manchen Este dilo de aquí Permítanme decirles Que sigue despierto Si logro matar a un dodo Lo tameamos Y tendríamos nuestro primer dino tameado De la vida De la serie A ver Vi un dodo por aquí En algún sitio Aquí está Es más, me voy a echar a este gordito No, el dodo mejor Me voy a echar al dodo A ver si lo puedo matar A picotazos Sí, se muere a picotazos Oye, pero No está amable No está amable ¿No está amable? El dilo sí Porque lo Lo dormió Debray Y no somos de la misma tribu Oh, es cierto ¿Y dónde está Debray? Muy lejos Dejen a más Me subo Bueno, mientras Yo me voy a conseguir mis cosas, ¿no? Yo me voy a conseguir mis cosas Ya tengo un pico Ya tengo un ¡Ay, cochinada! Me robó ¡Un pájaro me acaba de asaltar, policía! Sáquelo Un pájaro me acaba Me acaba de asaltar Y me robó unas vallas Que eran valiosísimas para mí Oh, que la fregada ¿Sigues? ¿Otra vez? ¿Qué me quieres robar? Si ya me robaste la comida Cabezón ¿Dónde está? Ahí viene, mirad Ahí viene ¿Se quedó buggeado? No, no es cierto Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Así está la cosa Como no viene Debray Me lo voy a comer Ah, no Entonces voy a matar al Dilo Pues ya que De todos modos No pasa de que también es otro No, no lo puedo matar De hecho Creo que mientras está dormido No lo podemos No le podemos hacer nada ¿Y dónde está Debray? A todo esto Este ¿Les doy mis coordenadas? ¿O qué onda? No, sigue caminando ¿No ubicas en dónde estás? ¿En qué lado estás? Eh Estoy viendo Trata de avanzar Hacia donde estábamos nosotros A ver Yo mientras voy a matar esta cosa Ay, no me vengas No te mueres ¿Qué pasó? Híjole Un rex ¡Ay, un rex flanco! ¡Ah! Aparecimos Aparecimos en la zona En la zona norte de la isla O sea, para los que ya hayan jugado Ark Saben que la zona norte de la isla Es la zona difícil Del mapa Difícil Por eso nos están apareciendo Cochinadas De hecho, creo que yo fue El que tuvo más suerte Aparecí en el lugar menos Concurrido Concurrido por depredadores Ah Yo aquí estoy tranquilo Suertudo 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 Puercamente suertudo A ver, vamos a ponernos esto Una lanza Por si se ofrece Y creo que voy a necesitar Un poquito más de madera Híjole Madera, híjole Ya tengo hambre chico Aguas A ver Vallas Tengo vallas Tengo estas vallas Tengo estas otras vallas No, déjate Lo malo es que está haciendo frío Y por culpa del frío Ah Ah, no Me quedé frijando Me quedé clavado No más Tengo que ver el capítulo En tu canal En tu canal, Brian Porque Quiero ver todo lo que te está pasando ahorita mismo Porque no lo puedo ver Por mi cuenta En cuanto aparecí En cuanto aparecí Nomás vi una Vi un hocico Y te le Unos ojitos Le voy a subir un poquito más el volumen al juego Porque siento como que se escucha medio despacito Ahí está Con eso, Mero Acá está Ahí está ya con eso Por si no lo escuchaban Veo algo por allá De pronto vi algo de aquel lado Pero no sé qué era ¿Quién te persigue, Omega? ¿Quién te persigue, Omega? ¿Saben dónde vamos a poner nuestra...? Ah, Caray ¡Ay, un dilo! Un dilo, un dilo, un dilo, un dilo Un dilo, un dilo Me lo agarro a chazos Me lo agarro a chazos Sí, como carambas, no A chazos, mira Míralo Ni siquiera se puede arrimar el desgraciado Ya se va No vas a oír, desgraciado Todavía de que vienes y me ruges y me avientas tus mocos ¿Te quieres? ¿Te aplica la de no ferras, no ferras? Bueno, ya tengo carne Poquito, pero ya tengo Veo números rojos de aquel lado ¿Alguien están matando? ¿A quién es, Omega? Sí No, yo estoy matando a alguien Ah, entonces es de Brai ¿Sí? Híjole, tengo hambre Tengo hambre Yo estoy, este... Voy a poner una hoguerita por aquí En algún sitio Voy a poner... No, no me peguen Aquí está No me maten, por favor No me maten otra vez ¡Eh, ya tengo comida! Yo lo siento por ustedes Porque yo ya tengo comida Gracias a ese... ¡Oh, me mataron! ¡Oh, mentijos! ¡Hilalos! ¿Los odias? ¿Los odias con todo el cócoro? Todo lo que están sufriendo, pobres vatos Están mordiendo más no poder Se los están acribillando Se los están acribillando ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! ¡Un Rex, un Rex! ¡Ay! Quiero ir a ver Dejen nada más Conto un poquito de comida Y me armo unas ropitas Déjenme, subo mis puntos Porque ni siquiera los he... Estoy tan... Estoy tan... Tan en guardia Que ni siquiera he subido mis... Mis stats Ahí va Necesito esto Voy a necesitar... Camas de dormir, sí Las camas de dormir Creo que... ¿Qué onda? Serían buenas O es más, a ver Vamos a poner un cimiento Sí, mejor Cama permanente y cimiento ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! Aunque creo que en todos modos Me van a pedir lo otro ¡Corre, corre, corre! A ver, ahora sí ¡Ay, no! Ya me peló ¡Ay, me faltaron las botitas! Ni Pepe ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué onda? Me volvieron a pelar ¡Allá voy! Voy al rescate, chavos Nada más déjenme que me... Que me equipe una rocita ¡Ay, caray! Nada más les advierto Nada más les advierto Si es un rex ¡No, no manches! ¡Ah, no me vengas! ¡Ah, no! Nada más les advierto Si son rex Ahí sí no los defiendo Ahí sí háganle como puedan Pero... No, no, no Este es un diazap para mí La verdad Un diazap A ver, voy a ir para allá Sé que están en aquella dirección ¿Responde? Este dilo me lo voy a torcer ¿Responde? ¿Y en cuanto responde? ¿Qué, qué hubo? Echa sus mocos, echa sus mocos ¿Eh? Caiteado ese moco Caiteado ese moco A ver, vamos aquí Vamos a quitarle carne Es más piel Porque se ocupa para la ropa ¡Ay, señor! ¡Un rex! ¡Un rex! No lo vayan a traer hacia acá, por favor Por lo que más quieran Si le salió un rex ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Ve que me voy a buscar! ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya vi al rex! ¡Ya lo vi a los lejitos! ¡Diablos! ¿Pues dónde están ustedes? Que yo no los puedo ver Yo veo al rex a lo lejos, eh Yo veo al rex a lo lejos ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! ¿De dónde está el rex? ¿De dónde está el rex? Viendo hacia el mar A la derecha estoy yo Por si me quieren encontrar Nada más no traigan al rex hacia acá ¿Es un rex blanco que estás viendo? Viendo hacia el mar No, es negro Ah, caray, no Entonces yo estoy viendo un rex blanco Yo estoy viendo al blanco ¿Al blanco también? Ah, caray, entonces ustedes Todos están juntos Porque aquí hay otro rex Entonces Entonces cerca de la casa Hay otro rex, eh Al tiro Creo que es momento De empezar a sobrevivir, Omega Porque si no Nos van a petatear aquí Sí, se me hace Por lo mientras Ustedes háganse por allá Su hoguera Háganse su hoguera Háganse sus Menjurges Que quieran hacerse Y suban de nivel Sobre todo Porque Yo aquí Yo aquí ya tengo mi lanza Ya tengo mi Mi casita Ya tengo mi ranchito Ya tengo mi ranchito acá No, no es cierto La casita no la tengo Nomás tengo una hoguerita Pero pues En estos tiempos Esa hoguera es como mi casa ¿No? Sí, sí, sí ¡Ay! Mira lo que me encontré ¿De quién es? Me encontré el equipaje de alguien Creo que era de Omega Creo que es el mío Aquí hay una lanza Hay fibra Hay piel Hay paja Esto me sirve Todo lo demás Pues creo que ya no La carne sí La carne sí que me sirve Ahora donde dejé mi hoguera Caramba Yo necesito piedritas Ahí está Ya encontré Vale, recójale Recójale a la piedra Tengo que En serio Tengo que darme una vuelta Por los canales de ellos Para ver qué ¿Dónde andaban? ¿Dónde andaban? ¿Y qué andaban haciendo? No, no No, 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 no Argentavis, Argentavis, Argentavis No, no, no No, desgraciado Vete, 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 vete No te quiero No te quiero en mi vida No, no, no La técnica infalible para deshacerse del Argentavis Úndete en el agua Claro que si hay un megalobón Pues ya va, liste, cheto Y ahorita salen las pirañas, ¿no? Ya estoy en el agua Aquí se oyen ¡Oh! Se fue, desgraciado Muere Se largó el Argentavis No puedes, tal vez tengas más músculos Pero no más inteligencia que yo, pajarraco este Madera, vamos, madera, madera Pajarraco este Híjole, casi me revienta Un garrazo más Un garrazo más y me torcía Ay, pero ¿saben qué hizo el desgraciado? Aquí sigo ¿Saben lo que hizo el infeliz? Como no me pudo matar Como no me pudo matar, dijo Ah, sí, pues no me voy limpio Y destruyó mi fogata Sí, qué desgraciado Dile que eso no se hace Y creo que viene por mí otra vez, no sé No estoy seguro, pero creo que viene La venganza del Argentavis Sí, la venganza del Argentavis Parte 1 Ay, no le di Ay, ahí viene, ahí viene Ay, no le di Escóndete, escóndete, bajo del mar Bajo del mar Bajo del mar Mata pececitos Quédate con la carne Y ya tienes para cenar Para, para, pa, 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 pa Ya se fue lo que Es que el Argentavis me está merodeando Vamos a poner una fogatita aquí, ¿no? Ya la hice ¿Dónde estarán estos? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Me pregunto yo Aquí a la orilla del mar, ¿no? Yo estoy en la orilla de la costa Pero hay un Rex hacia mi izquierda A ver, ustedes en donde están En donde ustedes están Alcanzan a ver la isla La isla, sí La isla de los Carnotauros, ¿sí la ven? De hecho, tiene una luz Una luz blanca, creo Ah, entonces A ver, voy hacia allá Voy hacia allá Están en la costa Están todos Ay, caray, ¿qué salió corriendo? ¡Curre, corre! No me digan que los persigue el Rex Que vive lejitos Sí, un Rex negro Sí, ese, sí Ese es el Rex Que vive lejitos Métate acá, primo Allá está, miren Ese Rex de allá Ese que está allá Se está comiendo a Debrae Y se está comiendo a Omega Esos mordiscos que está dando Seguramente se los está tirando a ellos Bueno, yo voy a seguir De hecho, son dos Un blanco y un rojo Voy a tratar Yo voy a tratar De seguir subiendo Ya lo está mordiendo Ya se lo comió ¿A Debrae? Sí No manches Yo iré hacia el bosque Está muy canijo esto, eh Está muy Ahora entiendo Por qué se llama zona difícil, caray A ver Sí, sí, sí No lo entendía Apenas lo entendí Sí, caray Para dónde caminaré ¿Para dónde caminaré? Yo necesito leña ¿Dónde te fuiste, Omega? ¿Dónde la caminates? Sí, sigo donde mismo Pero en el En la tierra O sea, que estás viendo Al rex rojo ¿Lo estás viendo? ¿Rex rojo? No manches Sí, al rex rojo Y uno blanco Ah, es que está sangrado ¿Hay un rex rojo? Es que está como sangrado Es un alfa, eh Ah, ¿está sangrado? No No Porque si es rojo Es un alfa No, no es alfa ¿No le salen los humitos Esos mágicos? Es como naranja ¿No le salen los humitos Te está rimando Hacia mí Ay, no, otra vez No, 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 no Corre, corre, corre ¡Corre, se va! Si ya está sangrado Igual lo podemos matar Pero tendrían que tener lanzas Todos ustedes Si tuviéramos lanzas Todos Es más, vengan conmigo Vengan conmigo Y yo les doy lanzas Vengan conmigo Y les doy lanzas Y entre los tres Entre los tres Nos andamos torciendo un rex Y si matamos a ese rex Subimos como 10 10 niveles de un calón, eh Si lográsemos matar a ese rex A ver, yo ya subí de nivel ¿Dónde estás? Voy a salir a la costa Yo estoy en la costa Yo estoy en la costa Mirando hacia Mirando el mar A la derecha Mirando el mar Caminando a la derecha Es donde yo estoy Y veo el rex de lejitos Veo el rex de lejitos De hecho Voy a tratar de ¿Está sangrado? ¿Ese es el que está sangrado? El El que estaba mordiendo a Debrae Sí Ay, caray No, no puede ser Voy a tratar de ir Este no es un rex Este no es un rex Voy a tirar esto Voy a tirar esto Ahí está un alfa No, 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 no Entonces eso quiere decir que ¿El holosaurio alfa? Veo un velociraptor Híjole, y viene por mí Y viene por mí el desgraciado Y viene por mí el desgraciado Velociraptor Pero me metí al agua Y adivinen qué En el agua soy En el agua soy Tengo la ventaja, mono Tengo la ventaja Te mueres, eh Te mueres Mata un raptor Mata un raptor Mata un raptor Mata un raptor No, ya lo maté Ni los invoques Ya ese raptor Ese raptor ya peló Ya peló No, es que fíjate Que como hay un arrecife O no sé qué sea esto Hay muchas piedras Los megalodontes no llegan, eh Los megalodontes no llegan Igual las pirañas Sí podrían llegar No hay rastros De T-Rex por aquí Veo una luz azul En la isla Y una luz morada Más lejos todavía Sí, yo también Yo también la veo ¿Dónde estás, Omega? Híjole Ahí viene un Rex por mí ¿Blanco? ¿O cuál? Rojo ¿Quieres saber dónde está? ¿Quieres saber dónde está Debrai? Está en la mira de un Rex Está en el plato En la mesa Al lado del cuchillo Y el tenedor de un Rex Un Rex Ya no me vio Ya me vio No, yo estoy en medio De los dos Rexes Comidita, comidita Ya De los dos Rexes Ah, ya me vio Ah, corre Vi números amarillos Vi números amarillos ¿Quién te vio el Rex? Eso significa que aquí El Rex Es que, miren Si quieren venir conmigo La forma más fácil es nadando Que se vengan por la costa Caminando ¿Ya moriste? ¿Te mató? Estoy exactamente en medio de una piedra Donde me comió No, pues Macho el Omega Aquí hay otro Velociraptor Déjenmelo tuerzo Les estoy despejando el camino Les estoy despejando el camino De depredadores Para cuando ustedes vengan Ya no van a encontrar Ni Velociraptors Ni nada Ah, caray Ay, desgraciado Velociraptor Se regresó el cobarde Bueno, ni tan cobarde Porque se regresó Ahí está Aquí está donde morí La primera vez Ay, entonces No manches Entonces Me ahogo, me ahogo Me ahogo Entonces camina Hacia la izquierda Omega Y me encuentras Es más Chancey, puedo ir por ti Aguántame Deja, recupero mi energía Chancey, puedo ir por Omega Ah, caray Bastante desgraciado Rex Ay, no manches Veo dos depredadores Y un escorpión Ah En los gritos Bien varoniles De lo ve Ah, no puede ser No Aquí viene alguien Aquí viene alguien ¿Quién eres? Defiéndeme Defiéndeme ¿Quién eres? ¿Eres Omega? ¿Un escorpión? Híjole No sé qué No sé si pueda ser Mucho contra el escorpión Pero bueno Voy a intentarlo Ah, caray Voy a intentarlo Voy a intentarlo No, 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 Omega No, no, no No lo hagas Te va a dormir Te va a dormir De un picotazo No lo hagas Véanme en los rojos Corro Somos nosotros Ven, ven hacia acá Ven hacia acá Ah, nos lo torcimos Buena Ya estamos juntos Ya estamos juntos Bueno Te lo dije Bueno, deja Te invito a la tribu Este, de Bray A ver, Benjamin Ahí está Esperando Y deja Arrastro el cuerpo De Omega No puedo No puedo Porque no es de la De la tribu Creo Un concloyo Un concloyo Ya está Miren De Bray Ya me estoy Después Algo viene Ay, caray Me asustó A mí también Me asustó Viene un T-Rex atrás Sí, pero todavía está muy lejos No nos alcanza Lo bueno es que tiene mala visión Ya va a despertar Omega Le quedan 30 de Está segatón Está segatón Híjole Lo vamos a tener que dejar Como baiteo Para el Rex Sí Te quedas de carnada Omega Si viene y te persigue Corres hacia el otro lado Por favor Estoy muy hop Ahí está Déjate invito A la tribu Ahí está Acéptale Espera Déjame acerco a ti Ya les Acéptale Volcando para todos lados Ya está Volcando para todos lados Acá de este lado Síganme Aquí está mi fogata Hay carne Hay comida Hay chelas en el refri Hay todo lo que quieras Hay refrescos Y papitas también ¿Se acuerdan de la película De Madagascar Cuando van a la Cuando van al lado De Marti De la cebra Ah, sí Pues este es mi lado Acá lo chido Este es mi No El mío es como El lado del león Ahí hay carne Por si se están muriendo De hambre No, yo todavía estoy bien Acabo de revivir Entonces Estoy vivito y coleando Todavía Tengo antorchita Tengo antorchita A ver Este, de verdad Digo este Omega aquí tengo tus cosas Tengo un pico Y un Y un hacha Que me encontré La carne La carne No sé qué le pasó Yo no me la quedé Yo no me la quedé Yo no me la comí Yo no me la comí Omega De veras Te lo prometito Que yo no me la comí No se ve nada aquí Hay que conseguir materiales Para Farmeen Farmeen cosas Para subir de nivel ¡Ay! Argentavis 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 Corran Corran hacia el mar Hacia el mar Corran Rápido Corran hacia el mar ¡No! ¡Yo estoy armando! ¡No! ¡No! Corran hacia el mar Corran hacia el mar Corran hacia el mar Debra Corran hacia el mar Corran hacia el mar Corran, corran Maldito Argentavis Me persiguió hasta acá Desgraciado Aquí quédense Véalo Y burlense de él Desgraciado No pudo ¡Cuidado! ¡Megalodón! ¿Dónde? No, no es cierto Pero míralo Sigue rondándonos Sigue rondándonos Junta de tribu Junta de tribu Alrededor de la hoguera Primero Antes de la junta Tenemos que hacer El baile ceremonial Obviamente El baile ceremonial Antes de Cada quien hace El baile que quiere Omega bailando El gusanito Y Esta va a ser así Mira La canción de la hoguera Después del baile ceremonial Después del baile ceremonial Tenemos que decidir Aquí cerquita De todos modos Esa caja ahí se va a quedar Es que tenemos que decidir En qué lugar Vamos a vivir Este Yo creo que quedarnos Miren No sé ustedes qué opinen Pero yo pienso Que vivir aquí Es mala idea Ah, por todo lo que hay Sí No, y aparte Porque creo que estamos En el lugar Equivocado Del No, estamos en el lugar En el lado equivocado Del Del metal Creo que de acá De acá no tenemos Acceso al metal ¿O sí? Creo que no No, es de aquel lado No sé Bueno, puede ser Yo creo que lo mejor Sería armarnos Un poquito más Ya que Omega Y que Y que Debray Tengan sus lanzas Nos vamos ya A los tres Bien valientes Yo creo que entre los tres Si nos andamos echando Un Rex Si lo atraemos al agua Claro, ¿no? Metiéndonos al agua Lo atraemos al agua Y nos lo andamos torciendo Creo yo que ese sería El plan más factible Más efectivo Voy a la velocidad de la luz El plan más factible Y efectivo El más buenote El plan más buenote De todos Más bueno, bueno, bueno El plan más buenote La neta Yo fui el que tuvo Más suerte de todos Aparecía en la parte Pero es que ya estábamos juntos Pero no Se empezaron a agandallar Sí Se los agandallaron Los dilos Fue lo malo Es que Lo que teníamos que haber hecho En ese momento Era irnos corriendo al agua Como unos Eso Como unos viles cobardes Que en realidad Si lo ves desde otro ángulo No es que seamos cobardes Es que Estábamos planeando Una estrategia, ¿no? Una estrategia de ataque Sí Es que somos tan inteligentes Que planeamos una estrategia Para poder ir para allá, ¿no? Una estrategia de ataque tardío Exactamente, ¿no? Es una retirada estratégica No es huir No es huir como una bola de nenas No, no, no Es retirada estratégica Por favor Voy a hacer como que un piso Un pie de casa Voy a hacer Para una cama, ¿no? Voy a hacernos un piecito de casa Para poner unas camas Exactamente Debray le está agarrando la onda Para hacernos unas camas Para respawnear, ¿no? Y que no aparezcamos Cada quien donde caiga, ¿no? Que de hecho Buena estrategia Que de hecho A ver, acabo de subir de nivel Déjenme ver si me alcanza para Y la obesidad de la luz Sí, ya te vi ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! Estás que vuelas, Debray Estás que vuelas A ver, nada más tengo un pequeño problema Es que no puedo hacer cama ¡Dilo, muere! ¡Dilo, muere! Muerto No puedo hacer camas Chirriones ¿Todavía no? A ver No, chirriones Ah, caray, ¿por qué no puedo...? ¡Ay, la resortera! No puedo hacer esto ¿Ya puedo hacer camas? Hasta que no pueda... Pero del saco de dormir, ¿no? Ajá, sí Sí, el saco de dormir Ese se da igual Si lo ponemos en el piso Pero igual hay que ponerlos En el pie de casa Para parecer protegidos, ¿no? Cama sencilla Yo ya tengo la cama sencilla Vamos a poner esto acá El saco de... ¿Ya tienes la cama sencilla O el saco de dormir? Cama sencilla Ah, caray, ¿y esa dónde está? Que yo no la tengo En el 7 ¿Neta? Nivel 7 Ah, sí es cierto Es que lo veo y pienso Que es un estandarte Sí, es cierto Tienes toda la razón Que de ahora ahí se encargue de las camas Porque a mí ya se me acabaron acá ¿Muros de madera? No, de paja ¿A poco ya puedes hacer muros de madera? ¿A poco? ¿A poco usted ya puede? ¿A poco ya puedes hacer muros de madera, Omega? ¿Ya eres nivel 11? ¿Pantas piel? A ver Montan los dos ¡Ay, el Omega ya es nivel 11! No me ha caído Ah, sí Es que me eché un dilo Es que se eché un dilo Ah, sí es cierto Ah, es nivel 7 ¿No eres 7? Hay 7 Nos está trolleando Nos está trolleando No nos trolle eso, Omega No nos trolleando No, no, no Espérame, espérame Paso, eso no se le hace a los compas de tribu, Omega No, no, no ¿Nomás va a ser esta tripita? Sí, sí, sí Es que es provisional Nada más como para Para respawnear sin preocuparnos por depredadores Sí, digo para cerrarla toda ¡Un Chompy! ¡Muere! ¿Un Chompy? ¿Cómo se llama? ¿Mashup? ¿Cómo se llama? Ya no sé si es el Pokémon ¿Un Moshops? Un Moshops Moshops Hay un Moshops acá ¡Pikachu, yo te elijo! ¡Pikachu, yo te elijo! ¡Dame piel, dame piel, dame piel, dame piel! ¡Dame piel! ¡Dame más piel! ¡Dame más piel! ¡Dame más piel! ¡Uy, me dio 100! Eso es todo Ya con eso hacemos las otras dos camitas ¡Órale! No, pues sí Sí estaba Sí estaba Sí estaba Sí estaba goldito Hay que matar a ese Sí estaba medio gordito ese Moshops Aguas, ¿eh? Aguas que viene el tier... Ah, no, no es cierto Si nos echamos este otro Moshops Confundí el ala de un De un teranodón con... Ah, sí A ver, déjate Ahí voy Ahí voy ¡Hay que picarlo! ¡Picarlo, Filip! ¡Pícalo, pícalo, pícalo! ¡Eso! ¡Con el hacha, con el hacha! ¡Dale! ¿Dónde están? 56 aquello Yo 22 Ya con esto nos alcanza Con esto nos alcanza Para las camitas Híjole, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué pasión? ¿Qué pasión? Ahorita les enseño A ver Tengo ya para hacer la cachiporra El catalejo El catalejo Bueno, el catalejo a lo mejor me lo puedo encontrar en un loot Ese creo que de momento así lo voy a dejar No hay tanto problema Ahorita lo que me interesa más... Ocupas de todos modos Escucho un sonido ¿Ese pajarito qué le hace? Eso mega, déjalo, caray Hay que matar a todos No te hace nada malo No hay que ser No hay que ser exactamente Ay, me atacan Ah, ya Uno de esos de los que roban No, no se crean Eras de los que roban Sí, pero de todos modos Te va a seguir robando Y te va a seguir atacando Te va a seguir robando Y te va a seguir atacando Hasta que no lo marques Véngase, déjese venir Déjese venir Ay, caray Ah, me robó Se me rompió mi lanza Se me rompió mi lanza Están siendo ultrajados Omega y Debra Oh, pues ¿Qué me robó? Ah, bueno, la narco No hay falla Se duerme, ¿no? Y se cae No entiendo por qué no se duerme Si se supone que se las traga, ¿no? Pues se supone O nomás lo hace por deporte Lo hace por deporte, sí ¿Le vale o que se robe? Lo hace por amor al arte, nada más Solo lo hace por amor al arte, ¿no? Nomás por estar fregando Sí, sí Sin Yolanda, sin Yolanda Uy T-Rex, T-Rex Corran por su vida Corran por su vida Corran por su vida Corran por sus vidas Corran por sus vidas No, ya valió Ya me va a agarrar Híjole Corran por sus vidas No, ya no Olvida Sí, lo está atacando Voy a llamar Sí, lo está atacando Voy a llamar su atención de este lado A ver si no quiere destruir la casa Te olvido tiran las cosas No, te odio Eso es todo Híjole, voy a tener que agarrar esta camita, ¿eh? Sí, agárrala ¿A quién están pegando? Oh, se está peleando con el Argentavis No, yo le estoy dando El Argentavis le está pegando Y yo también le estoy haciendo el paro Ay, está destruyendo la casa Está destruyendo la casa ¿Han escuchado el dicho? El enemigo de mi enemigo es mi amigo Y estoy destruyendo la casa Ayúdame, Omega, Omega Ayúdame Dale pechazos Le estoy dando pechazos Ya con eso se va a morir, ¿eh? Yo no traigo nada Yo no traigo nada, no Ya se va a morir, ya se va a morir el Rex Se muere, se muere Se muere, se muere Si pudiera aventarle Está a unos cuantos Ay, corre ¿Qué quieres, Rex? ¿Qué quieres? ¿Quieres un pedazo de mí? ¿Quieres un pedazo de mí, desgraciado Rex? ¿Qué yo? ¿Quieres un pedazo de mí? Sáquenle piel, sáquenle piel, sáquenle piel ¿Dónde quedó mi bolsita? ¿Dónde quedó mi bolsita? No No sé Debe ser la única Aquí solamente debe haber tres bolsitas Aquí solamente tiene que haber tres bolsitas La del Argentavis Filechas, órale, ¿qué va? Los bracitos de T-Rex Creo que ahorita, por el momento, no los ocupamos Mira, el Argentavis también se murió Omega Piel, 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 piel Farméalo, farméalo Piel, piel Piel de Argentavis Piel de Argentavis Piel de Argentavis Y la mochilita Otras 32 Otras flechas ¡Ay, una lanza de metal! ¡Una lanza de metal! ¡Sí! Me soltó una lanza de... No, 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 no Bárbaro ¿Ventaja? Ya es ventaja, sí, la neta Ahora solamente tengo un pequeñísimo problema Deja Reparo los... Los... ¿Los qué? Unos muros Ah, sí Casi torce la casa Oye, pues aguantó bastante Ah, no, sí se la torció Sí se echó unos muros Y se fijaron que justo antes de que me diera la última mordida el T-Rex Antes... Bueno, ¿cuál última mordida? Pues era la primera y la última que me iba a dar La primera y la última que me iba a dar Antes, justo antes de que me mordiera Tres milímetros de que me mordiera Le alcancé a meter el último flechazo Sí, no manches Si me alcanzaba a morder Yo creo que sí me torcía Qué mejor que una buena comida Ustedes tienen todos los skins ¿Tienen skins de cosas? Sí, de todas las cosas que hemos conseguido cuando jugamos Ark Se te guardan O sea, ya una vez que liberas un logro en Ark Ya conejo Ya conejo, ya te quedas con todas las cosas Miren, allá adelante Vuelven a dar hasta que te mueres Ajá Si ya te las gastaste, te las vuelven a dar cuando te mueres Miren, allá a lo lejos se alcanza a ver un Carnotauro Dos Carnotauros Dos Carnotauros Sí, dos Carnotauros Y un Argentavis aquí arriba, mira ¿Arriba de nosotros? No es cierto No, arriba del Carnotauro Ah, sí es cierto Arriba del Carnotauro está, mira Argentavis Vayan con las boleadoras listas Porque si no Acá no tengo boleadora Yo no tengo boleadora Aquí hay algo Se las dejaron Miren, aquí hay armadura y flechas Creo que aquí mataron a un... A mí ¿A ti? Ah, no te creas No, aquí han de haber matado a un Argentavis Porque creo que tenía garra de Argentavis ¿Desapareció? Hay un... Sí, es que ya agarró todo este de Braille O se pudrió No Ya caducó Miren, allá adelante Híjole Pues ahorita el Bronto se las va a echar, ¿no? Eh, pues no creas, ¿eh? No creas porque Hay... Detrás del Bronto Hay unos... A los Aureos A los Aureos Sí, hay a los Aureos Y esos... Nos la pueden hacer de tos Igual, miren Vámonos por el agua Vámonos por el agua Si llega a venir un... Un... Este... Un megalodón Pues ya salimos Pero vámonos así como que alejaditos Como que no sabemos qué pasa ahí De hecho ya se torcieron al... Nos hacemos los obsesos Pronto, ¿eh? No lo veo Sí, nos hacemos los obsesos Es que hay un alfa Es que hay un alfa Hay un alozaurio Vámonos así Hundiditos Hundiditos Como que no vemos nada Nosotros no... No pasó nada aquí No pasó nada aquí Vamos, tranquilos Tranquilos Calmados A los Aureos Híjole Lo malo de los A los Aureos Es que ellos sí son tan desgraciados Que son capaces... Sí, son capaces de seguirnos Hasta la profundidad del infierno A ver, mira Acá está otro pronto Yo voy a salir aquí Y me voy a esconder detrás de esta piedra A los... A los 007 A los James Bond Para descansar Y luego Ya que recupere energía Ámonos Yo estoy aquí, miren Hecho bolita en la piedra Soy la piedra Yo estoy en la piedra ¿Dónde? Pero está muy lejos, ¿no? Uy No, aquí en la piedra A la orillita Ah, sí Pero no nos ha visto Vamos, vamos, vamos Sigamos avanzando Mientras no nos haya visto Aparte no creo que salga tan a la orilla A los Aureos Allá adelante A los Aureos Y Alfa Sí, y Alfa Para terminarla de amolar Sí, guaguas ¿Por qué no nos pueden dejar fácil? Y un Rex blanco No, no hay Hay un Rex blanco allá adelante O sea, nuestra perdición Está... Está a la vista Hay un Megalodón del lado derecho Sí Si pasamos la piedra Ahí está, míralo A ver Se asoman las narices Esto no es un Megalodón Es un delfín ¿Un delfín? Son dos delfines Son delfines Ahorita se nos van a acercar Aguas, aguas Los Aureos Aguas, los Aureos No nos ven No nos ven No nos ven No nos vieron No nos vieron Sigamos, sigamos ¡Una mantarraya! Uy Desgraciada mantarraya Suban, suban, suban Que antes de que los vean Los Aureos El T-Rex es el que me preocupa Más que todos Miren, el T-Rex La ventaja que tenemos Es que el T-Rex Si nos ve Nada más nos metemos al agua Y él deja de seguirnos Él es demasiado cobarde Para meterse al agua Lo malo Lo malo Es que está en el pedacito de isla Exactamente O sea, lo único malo es que Que se va a meter hasta lo profundo O sea, tomamos en cuenta De que él es más alto que nosotros Y para meterlo al agua Pues tendríamos que irnos a la parte Donde están los Los megalodones Al tiro, ¿eh? Húndanse Húndanse Se me hace que ya me vio Sí, ya me vio ¡Chigas! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Y hay un megalodón de este lado ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Me muerde, muerde! ¡Me muerde, muerde! Váyanse a lo profundo Váyanse a lo profundo No quieran pelear Váyanse a lo profundo Váyanse a lo profundo ¡Ay, me ganó el megalodón! ¡Ya me está comiendo! ¡Ay, me trajo una cosa esta! ¡No puede ser! ¡Mi lanza de metal! ¡Mi lanza de metal! ¡Ah, me comió el megalodón! ¡Chig! ¡Me morí! ¡Reaparece! ¡Laura, Laura Z! Ni modo Bueno Voy a tratar de ir a recuperar la La lanza de metal Que creo que es lo más importante ¿Pueden creer que ya spawne otro T-Rex? ¿Neta? Sí O sea, ya no es el blanco Ya hay otro negro aquí ¡Changos! Yo estoy encuerado Oye, ya me vio el alosaurio Y me trajo Ya, ya me dijo que te moviste Ya no puede creerlo Oigan, ¿quién tamió una popi? Yo Ya tienes quien te defiendo, Omega ¡Ah, que la fregada esta cosa! Ya me... Ya me... Ya me tienes hasta la... A ver ¡Cáele! ¡Uy, ahí viene, ahí viene! ¡Tras de ti! ¡Atrás de ti! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡No, no! ¡Ah! ¡Corre, Quimpe, que el Bépsilon! ¡Corre! ¡Ah, los maté a todos! ¡Qué malabas! ¡Me viene siguiendo! ¡Me viene siguiendo! Ya no... Ya no escucho temblar el piso ¿Estos dónde están? ¡Huyendo de un rey! ¡Ah! ¿Qué pasó, Omega? ¿Por qué nos deja sordos? ¿Por qué nos deja sordos? No lo encontraste, eh Te encontré a ti Se comió a los doditos A los tres ¡Oh! ¡Adiós! Bueno, pero me dejó vivir Te salvó la vida Nada más no lo traigas hacia acá Por favor Por favor Estás bien Haznos el grandísimo favor De no traerlo hacia acá Amigos, yo creo que por aquí Vamos a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario En la parte de abajo No se olviden de darse una vuelta Por el canal de Omega Y de Debray Que están aquí abajo En la descripción De hecho, al final del video Yo creo que también Les van a aparecer aquí en la pantalla Sus respectivos canales Para que no vayan a perderse Los capítulos En las perspectivas de ellos Que prácticamente todo el video Tiene que verlo En la perspectiva de ellos Que seguramente estuvo buenísimo No se olviden de seguirnos No se olviden de seguirnos En las redes sociales ¿Me permite eso, Omega? No se olviden de seguirnos En las redes sociales En los respectivos canales Están las redes sociales De cada uno Y también activen la campanita De las notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que subimos Un nuevo episodio al canal Yo por el día de hoy Nos despedimos Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 Oye, oye Quisiera ir por esa luz morada Pero sé que moriré Moriremos Si lo intentamos Sí, definitivamente Necesitaríamos una balsa De hecho, creo que ya la puedo hacer Déjenme ver Balsa, balsa, balsa ¡Sí! ¡Ya puedo hacerla! ¡Oh, genial! ¡Oh, genial!